Dos son las versiones que hasta ahora se han dado a conocer frente al fallecimiento de un bebé de cuatro meses ocurrido el sábado 21 de octubre en Valledupar. La primera de ellas es la de las autoridades y es que el menor presuntamente murió a causas de problemas de respiratorio, por lo que estaba siendo trasladado al hospital 450 años, cuando la motocicleta en la que se desplazaba fue impactada por un carro particular. Sin embargo, los galenos confirmaron que el pequeño ya se encontraba sin signos vitales. Por otro lado, los familiares piden justicia, ya que el pequeño habría fallecido por los golpes causados en el accidente de tránsito en el que la madre resultó herida. La versión que yo conozco es la que me brindan sus familiares y el joven que conducía la motocicleta, que ellos cuando salen a eso de las 5 y 10 de la mañana de su casa, porque la madre del menor se acercó para que la trajera a un centro asistencial porque el niño estaba presentando quebrantos de salud, pero el niño se encontraba con vida. Cuando llegan a la altura de Mercabast, un carro que venía en sentido contrario los enviste y los tumba de la motocicleta. Es allí donde el niño pierde la vida. Eso es lo que yo hasta el momento conozco. Es más, la madre tiene una lesión en la pierna, a la altura de la rodilla. Ella en este momento está siendo atendida en la clínica, porque ella el médico simplemente le dio de alta para que fuera a darle cristiana sepultura a sus hijos. Además de eso, tienen la tesis de que el niño había llegado con un rigor mortis de 3 horas con anterioridad a la ocurrencia del hecho, cosa que no es cierta, porque el menor, el bebé, padecía de una patología de rigidez. Él nació sin movimiento en su cuello y en sus brazos y durante los pocos 4 meses de vida estuvo en un tratamiento médico. Tenemos cómo demostrar, o sea, no es una versión, es un hecho que tenemos cómo demostrarlo. Entonces, lo que estamos pidiendo a las autoridades, principalmente a la Fiscalía, que se verifique con veracidad lo que ha acontecido, porque no estamos siendo acogidos por las autoridades. Tan es así que el día sábado, cuando le fueron a hacer la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo, simplemente lo mandaron hasta el hospital que está en el barrio La Nevada y lo llevaron sin una orden alguna. Entonces, no le podrían practicar la prueba de alcoholemia. De todas maneras, lo que ocurrió fue un accidente, un menor perdió la vida y eso debe investigarse. Eso no puede quedar simplemente así, porque ahora un médico que desconocía toda la patología que presentaba ese niño, dice que el bebé llegó con rigor mortis. Exigimos a las autoridades que se investiguen, que le hagan el acompañamiento a estos familiares, porque ocurrió un hecho punible y esto no puede quedar así. Debe investigarse. La persona en el momento de los hechos, a los segundos, supuestamente iba bajo los estados de alicoramiento. Esta persona fue capturada y fue nuevamente dejada en libertad. Bueno, la persona, yo la tuve frente, muy cerca a mí, y es un hombre joven de unos 40 años, de nacionalidad venezolana. Yo tengo todos los datos porque el policía que atendió el llamado de las personas accidentadas, me brindó esa información. Efectivamente, estaba en estado de alicoramiento porque yo lo vi muy cerca. O sea, estaba tambaleando. Entonces, pedimos que se investiguen, que se haga lo que deba hacerse. Es más, es un acto de inmanidad que hasta el momento esa persona ni siquiera se ha reportado, ni un familiar de él, a darles un auxilio a estas personas. Sabemos que el niño no va a revivir, pero por humanidad deberían haber hecho actos de presencia a preguntar qué ha sucedido, cómo en ellos han suplido, cómo están llevando este dolor. Es lo menos que pueden hacer. El cuerpo del niño fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forensicas de la ciudad de Valledupar. Ustedes también están esperando, usted como abogado y familiares, también están esperando los resultados de Medicina Legal. Sí, efectivamente, estamos esperando que oficialmente se nos entregue copia del reporte del médico forense para ver exactamente qué es lo que manifiestan allí, cuáles son las causas de la muerte del bebé. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.